¿Respondemos preguntas? Respondemos preguntas. ¿Tomamos agua? ¿Tomamos agua? ¿Tomamos café? Para responder preguntas. ¿Café en mi tacita de Jerusalén? Bueno, vamos allá. Dice Esteban, ¿súper directo ese maestro? Si el tigre dice siempre lo que él considera que es la verdad. Matías Martés, maestro, el padre de Fury no está bien de la cabeza. Gracias por recordármelo. Gracias por recordármelo. Y aquí está John Fury. Aquí está John Fury, señores, que se rompió la cabeza, rompiéndole la cabeza a alguien del equipo de Alexander Uzi. Este señor es como Atila. Por donde quiera que pasa, no crece la hierba. Este señor es realmente vaya. Yo he conocido tantos padres. Yo he conocido tantos padres que a veces se meten tanto en la carrera de los hijos. Este es uno de ellos. Hoy, imagínense, la semana de la pelea comienza mañana. Las actividades comienzan mañana, pero este señor ya hoy está provocando problemas. Y eso que vean ustedes ahí es por un cabezazo que le dio a alguien del equipo de Alexander Uzi. Dios mío, ¿verdad? Carnot School dice Paddy contra Mohicanos. Es oficial. Todavía que yo sepa, no la quieren hacer, pero que yo sepa, no. Jason Morales. Gracias, hermanos, porque veo que eres parte de la familia. Gracias, Jason Morales. Euro, el padre de Fury o McGregor. Ay, Dios mío. Alejandro. Hombre, Alejandro, gracias, porque también veo que eres parte de la familia de Cerebro. Gracias, Alejandro Magno. Hombre, quizás, ojalá fuera el go, pero no. Mosca. Ebro, ¿tú crees que Loma es el mejor estilista desde el finito López? Yo creo que en términos de estilo, en términos de defensa, eh, es Mayweather. Yo creo que en términos de lo que es la cosa defensiva, estilística, el mejor es Mayweather. Mayweather es un, es un, es un fenómeno, pero lo que pasa es que Mayweather ha hablado mucha mierda, mucha cosa, y no lo vemos así, pero es muy bueno Mayweather. Jorge, Ebro, eres un vendehumo, eres un vendehumo, ¿por qué? Ay, yo quisiera no serlo, Jorge, pero a veces puede que venda un humo, que no somos perfectos, ¿no? Puede que venda un humo, claro que sí, todos vendemos humo a veces. Manuel, saludos, Ebro, creo que Usy va a ganar, pero también puedo ver a Fury deteniendo a un músico con un golpe al cuerpo. Yo tengo varias entrevistas de varias personas hablando de, de esta pelea. No sé ni qué decirte, no sé ni qué decirte, es, es francamente, todo va a depender mucho de qué Fury vamos a ver, ¿eh? Mucho va a depender de qué Fury vamos a ver. JC F Lexus, Ebrito, ojalá vean la entrevista el equipo de Robelli y lo entiendan todo, vamos a ver. Jorge Luis Gómez, Don Jorge, ¿por qué los boxeadores cubanos, a pesar de que tienen un alto nivel, nunca llegan a tener un alto nivel mediático? Yo creo que hay dos cosas. Yo creo que hay, hay varias cosas. Primero, los boxeadores cubanos muchas veces no saben entender bien el tema de los medios. Los boxeadores cubanos muchas veces, a veces se pierden en entrevistillas por ahí que no van a ninguna parte. El público cubano no es un público que apoya, hay que decirlo así, lo digo sin que me quede nada por dentro. El público cubano no es un público esto como el mexicano o como el puertorriqueño. Es complicado, es bastante complicado. Javier Ruiz o Jason Morales. Ebro, puñal al pecho, Canelo Prime contra Calzague Prime. Calzague, el que vio pelear a Calzague sabe lo que estoy diciendo. Trigo de maíz. Ebro, ¿quién crees que gane entre Jack Delo y Jack? Jack de la y Jack Tad. Un momentico, no se va a ver nadie. Dime, hermano. Está bastante bien, bastante bien. ¿Estás en la calza? Vas para debajo ahora. Ah, bueno, pasa por un chico, ¿oíste? Bueno, pasa después, pasa después de las seis, ¿oíste? Dale. Dale, bro, está. Ah, un amigo que es como un hermano. ¿Quién va a ganar? Yo creo que para mí Jack Tad es muy fuerte, muy, muy fuerte, la verdad que sí. Mar Ventura, hola Ebro, ¿cómo crees que le iría a Ali en su primer, en su Prime contra los jugadores de la actualidad? Yo creo que en principio sería el favorito. En principio sería el favorito. Si todos decimos que Ali es el, el, el Goat, yo creo que sería el favorito. Sin duda que sí. Alex, grande Ebro, hombre. Loma contra Ryan García y puedo morirme en paz. Loma. Loma. Olvídate de eso. En Loma, pero yo sería muy duro con el tema del peso. Yo sería muy duro con el tema del peso. A ver, yo sé que Ryan García no puede hacer las 135 libras. Ok, yo pondría a Loma en 140 con Ryan, pero en 140. En 140. Si Ryan García es incapaz de dar 140 libras, yo no hago la pelea. No la hago. Porque estamos hablando que Loma es un 135 natural. Un ligero natural. Entonces creo que tomando en cuenta que Ryan no va a ser 135, 140. Pero yo no acepto ni dos libras de más a Ryan García. No se las acepto. Y recuerden que el 22, el 22 de mayo se abre la muestra B. Ebro, ¿por qué tú y vikingos siempre se peleaban cuando hablaban de objeadores cubanos? Dilo. Ya ni me acuerdo del vikingo. ¿Por qué tú me sigues recordando al vikingo? ¿Por qué? Martín Alejandro. Saludos maestro. Se habla del vaquero Navarrete contra Loma. ¿Quién gana esa para usted? Yo me iría con Loma. Por cierto, tengo una entrevista con el vaquero. La tengo para estos días. El vaquero íbamos a hablar 10 minutos y el hombre se mandó a hablar y dice muchas cosas interesantes de su carrera y de su vida. Se los agradezco mucho al vaquero. Edén. El padre de Fury fue a la cárcel por arrancar el ojo a otro hombre en una discusión de tráfico. No entiendo cómo permiten que vaya a ninguna rueda de prensa. Es un ser deleznable. Sí. Es un tipo muy crítico. Es un tipo que sin duda alguna caramba no es un ejemplo de ser humano. A mí no me gustan los padres que se roban el protagonismo de los hijos. Yo recuerdo ¿Ustedes se acuerdan del papá de Dani García? Ángel García. El papá de Dani García era terrible en una conferencia de prensa. Terrible. Hay otros padres que han hecho cosas muy buenas como el papá de Timidad como el papá de David Haney. Yo creo que el papá de David Haney ha hecho cosas buenas por su hijo Bill Haney. Y no es que John Fury haya hecho cosas buenas o malas por Tyson Fury. Al final, Tyson Fury es recontramionario y ha sido campeón del mundo. Sino que de alguna forma le roban la luz a los hijos, ponen sombras en sus hijos y yo creo que no hacen queriendo lo mejor para los hijos no siempre logran ese efecto. Desgraciadamente eso pasa mucho. Dice Jeremy Ebro ¿Qué tal maestro? Un abrazo hermano. ¿Ves la pelea de Usir contra Fury acabando por decisión o por co? Creo que por decisión. Creo que por decisión. Después te voy a dar un poquito más las claves de lo que yo creo que puede pasar en ese combate. Red Elías Maestro ¿Qué tan bueno fue Jack Densey en su prime? Jack Densey imagínate las peleas de Densey las venían cientos de miles de personas. Jack Densey se hacía llamar el asesino de Manasa. Fue digamos que la primera gran estrella la primera gran estrella era un hombre demoledor famosa fue la pelea contra Luis Ángel Firpo el argentino eh donde Firpo saca a a Densey del ring y los periodistas lo meten de nuevo eh y gana a Densey Densey tuvo un reinado hasta que vino otro peleador Jim Turney Jim Turney le gana a Densey y bueno es parte de la historia del boxeo eh profesional JC lo que nos dijo el tigre es real todo él no tiene peros en la lengua él no tiene él le dice las cosas dice Carnac en Beca de Exide el sábado ¿qué pasó con Sarro que se lesionó lo vi en inglés y no entendí me parece hubo confusión entre peleador doctor y referí ah sí 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 a ver no lo que pasó es que el peleador pensó que él estaba en condiciones de pelear pero algo vio el médico que no no quedó claro el médico es el que dice que no el médico es el que dice que no el médico es el que pone el que quita la posibilidad de la pelea y hay que hay que aceptarlo y primero que todo Ricardo Cifuente gracias gracias Ricardo por ese apoyo gracias por estar siempre apoyando generosamente nuestro canal te lo agradezco en el alma gracias a todos los que son miembros de la familia de Cerebro gracias a todos los que aunque sea nos dan un like porque el like es una muestra de cariño dice Ricardo mordía Luis Suárez a la yugular Canelo no pero cómo vas a preguntarme eso Ricardo si la diferencia de peso es abismal 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 mano saludos maestro qué opinas del documental de Street Beast no yo no lo he visto no te voy a mentir no lo he visto prometo que trataré de verlo Timo Ebro por qué el rival de Charabule tenía dos peleas por qué se quedó sin pelear ahora no tengo idea tengo que buscarlo tengo que buscarlo Carlos Ríos Ebro saludos desde Ecuador ¿has practicado algún deporte de combate? ninguno pero he estado cubierto de deportes de combate desde mi juventud desde que yo me gradué de periodista en mi provincia natal cubría mucho boxeo cubría muchos eventos de lucha y siempre tuve una una pasión por los deportes de combate en mi país y cuando llegué aquí y te cuento Matías Martés ¿cuándo veremos Ebro contra vikingo? yo creo que Ebro contra vikingo es una de esas peleas que van a pasar a la historia como que todo el mundo las quería ver pero no se dieron es como Benavides Canelo todo el mundo quiere Benavides Canelo pero Canelo no quiso imagínate quién no quiso la pelea entre vikingo y canelo Martín todas son deleznables hasta que les ponen una pistola en la cabeza es lo que ocupa John Fury bueno Simón Chávez Ebro viste que se canceló la pelea de Michel Pereira y Armando Leite porque son sí y eso es una cosa que yo no entiendo ¿por qué la empresa anuncia esta pelea si ambos no 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 tenían el visto bueno ¿por qué la empresa dijo que esta pelea iba a suceder y le hizo creer a la gente que esta pelea era posible cuando no era el caso no era el caso en fin Vibol Ebro ¿alguna vez has perdido una pelea? no pero es que yo no he peleado yo no he peleado ¿qué pregunta es Vibol? ¿qué pregunta es Dios Corides Ebro si hablamos de salto de calidad en los rivales ¿no crees que la oposición de Morel está muy lejos del nivel del Canelo? ¿por qué esa obsesión con el Canelo? ya tuvimos Gamboa-Craftford y Gamboa-Craftford fue tremenda pelea tremenda pelea esa pelea la estuvo ganando Gamboa hasta el quinto round hasta que Crawford se viró la zurda ¿por qué? te voy a explicar por qué porque si Morel es campeón regular y hay un campeón arriba super campeón es la que tiene que venir ¿por qué? porque si Benavides es campeón interino o sea Morel es por la AMB y Benavides por el Consejo Mundial ¿para qué hicieron campeón a Morel? ¿para qué hicieron campeón interino a Benavides? si no va a enfrentar al hombre que está arriba básicamente no es obsesión es querer que se cumplan las reglas el Pepe Cambosos se hizo famoso por Teófimo sí al final George Cambosos va a pasar a la historia como alguien que fue maravilla de un día o flor de un día eso que se hace llamar One Hit Wonder por eso es que va a pasar el famoso el Cambosos a la historia estuvo esa noche tocado por la varita mágica por la mano de Dios por lo que sea y luego se acabó bueno señores yo los voy a dejar por ahora recuerden más tarde vengo con Tonga los espero más tarde que vengo con Tonga así que no se me no se me no se me vaya nadie no se me vamos a estar alejados un ratito nada más los quiero mucho 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 se me cuidan bastante recuerden antes de irse me regalan un like y por lo demás croquetas y pesetas que de eso va la vida se me cuidan mucho los quiero chau 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 Gracias por ver el video.